Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza Nabria. En este nuevo capítulo del curso de Alfresco, vamos a ver cómo mitigar el riesgo de ataque de fuerza bruta. Es claro que para nosotros como administradores, este tipo de ataques es muy recurrente en plataformas, ya sea por cualquier tipo de protocolo, HTTP, FTP, SSH, etc. Y pues tenemos que buscar la manera de mitigar este tipo de ataques. Por defecto, después de realizar la instalación de Alfresco, no tenemos ningún tipo de protección de ataque de fuerza bruta. El atacante puede enviar con Hydra una cantidad de passwords sin que Alfresco lo que el usuario durante cierto tiempo. Por ejemplo, yo acá tengo ya, digamos, ya tengo dos ataques, por así decirlo, unas cuantas contraseñas. Obviamente el atacante no lo hace de esa manera, utiliza herramientas automatizadas. La idea es que después de cierta cantidad de intentos, el atacante se ha bloqueado. En este momento ya ingresa la contraseña bien y vemos que no me bloqueé la contraseña. La idea es que el sistema de Alfresco me bloquee la contraseña. ¿Cómo realizamos esta actividad? Con Alfresco tenemos que irnos a la instalación de Alfresco e ir a la carpeta donde se encuentra el archivo de la configuración global de Alfresco. Acá la tenemos, esa es la ruta. Vamos a buscar unas líneas o en su defecto, si no las tenemos ingresadas o si no las tenemos dentro de nuestra configuración, vamos a ingresarla. Aquí encontramos la primera regla, aquí dice Authentication Protection Enable. Estamos indicando que vamos a proteger la autenticación de Alfresco, ¿cierto? La cantidad de intentos que vamos a tener y la cantidad de segundos que va a estar la cuenta bloqueada. O sea, después de 5 segundos puedo ingresar la contraseña nuevamente bien y me deja ingresar. Si ingreso la contraseña antes de los 5 segundos la ingreso bien, no me va a dejar conectar, ¿no? Obviamente por temas de pruebas que estamos realizando, se recomienda que pues en realidad se deje mínimo 15 minutos o 30 minutos. Como está en segundos, pues hacemos su correspondiente conversión, ¿no? En ese momento lo tenemos en 5 segundos por ánimo de esta prueba. Procedemos a guardar la configuración. Vamos a realizar esto, un reinicio del servicio Alfresco para proceder nuevamente a realizar la prueba. De inicio y sesión, vamos a ver que va a intentar realizar 3, 4 intentos de conexión. Vamos a ver que no va a ingresar realmente. Luego voy a ingresar la contraseña como es, como debería de ser y vamos a evidenciar que no me va a dejar conectar, ¿ok? Vamos a esperar un momento a que Alfresco proceda a su reinicio. Luego de que se ha reiniciado nuestro servidor, vamos a proceder a realizar nuevamente el registro. Pero esta vez vamos a ver el log directamente Alfresco. Alfresco.log Vamos a dejarlo activo para ver cómo se registra el ataque, de comillas, ¿no? Vamos a dar la KF5. Ok, vamos a probar con el usuario Sujic. Contraseña incorrecta. Nuevamente. Contraseña incorrecta. Nuevamente. Contraseña incorrecta. Nuevamente. Contraseña incorrecta. Contraseña correcta. Ok, bueno. Acá me está pareciendo como que se hubiera iniciado sesión. Vamos a ver si me permitió iniciar sesión. Ok. Creo que se ha iniciado sesión. Vamos a ver. Si me lo registró. Ah, miren que sí. Efectivamente me está registrando. Tuvimos un ataque de fuerza bruta. Con el usuario Sujic. Acá lo vemos. Entonces, acá lo que me está indicando es que efectivamente hay un atacante que se intenta ingresar con el usuario Sujic. Acá vemos que tengo la contraseña correcta. Está intentando cargar. Vamos a dejarlo un rato. Porque recordemos que yo tengo realmente el tiempo muy corto. De 5 segundos. Para poder ingresar nuevamente la contraseña bien. Y poder ingresar. Vamos a ver si me carga. Creería que no. No me voy a dejar cargar absolutamente nada. Realmente no me está dejando ingresar. Ya con la contraseña correcta, ¿no? Vamos a pausarlo. Vamos a quitar todo esto un segundo. Vamos a volver a ingresar el usuario y la contraseña, como debería de ser. En este momento ya está un poco lento. Saberlo. Si me va a regenerar algún otro registro. No me ha generado ningún tipo de registro adicional. Acá tenemos el mismo ahorita. Se puso lento por el ataque, entre comillas, ¿no? Está realmente al 100% el procesador. Recorremos que pues en ese preciso momento el fresco está corriendo con un procesador. Por lo recomendable obviamente es tener dos procesadores. Minimum 4 llegaría en una RAM. Acá lo tengo, por así decirlo, trabajando al límite. Pero no hay nada que preocuparnos. Realmente vamos a dejar. Que termine de cargar. Uy, acá sí ya me cargó. Con el usuario sujique. ¿No? Entonces vamos a devolvernos. Vamos a volver a cerrar sesión. Y a volver a replicar el ataque. Nuevamente. Sujique. Vamos a 1, 2, 3. No me permite. 1, 2, 3. No me permite. 1, 2, 3. No me permite. Vemos que acá me quedó registrado. Como ya es muy probable que hayan pasado más o menos 5 segundos. Voy a volver a generar el bloqueo y nuevamente ingresar la contraseña. Acá lo estoy bloqueando nuevamente. Para que puedas evidenciar efectivamente el registro. Ahora. Un momento lo que vemos. Ahora vamos a ingresar la contraseña correcta. De nuestro sistema. Acá me dejó ingresar. Vamos a ver nuevamente la regla. Como tenemos la regla acá. Sí. Efectivamente. Un periodo demasiado corto de 5 segundos. Realmente es demasiado corto. Pero recuerda. Que lo importante es tener un periodo mayor a 5 segundos. Por ejemplo. Los 15 minutos o algo. Pero lo importante. A resaltar en este caso. Es que efectivamente. Me está bloqueando. Y me está generando el registro. Del usuario. Que está atacando. O le están realizando un ataque de fuerza bruta. Acá lo tenemos. Nuevamente ingresamos. Listo. Ahora sí. ¿Vale? Entonces vamos a aumentar. O te recomiendo aumentar el tiempo. En el cual va a estar la sesión bloqueada. Que no sea de 5 segundos. Sino que pronto. 15 minutos. 30 minutos. Etcétera. ¿Vale? Bueno. No es más. Espero que este tutorial. Te haya sido de mucha utilidad. Realmente. Recuerden que la seguridad. Es un paso. O son de varios escalones. No es igual que con esto. Vamos a tener nuestra plataforma. 100% segura. ¿No? Recuerda que mi nombre es Fran. Garvey Sanabria. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Dale me gusta al video. Suscribirte al canal. Ya que de esa manera. Nos animas. A seguir realizando. Somos mayores videos. ¿Vale? Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias.